El presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Chung Weha, y una delegación de diputados de ese país fueron recibidos por el presidente de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz Fábrega. La visita de cortesía se da en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre ambos parlamentos y países. Durante la reunión, Weha destacó la admiración que le genera a nuestro país y resaltó la fortaleza que los líderes políticos hayan conservado por 200 años la paz, la libertad y sobre todo la democracia, así como ese profundo amor y respeto por la naturaleza. Dijo que en materia del resguardo al medioambiente y uso de energías renovables, Corea tiene mucho que aprender de Costa Rica. El presidente legislativo de Costa Rica, Rafael Ortiz Fábrega, agradeció la visita y las palabras de su homólogo coreano y destacó el apoyo del país en el proceso de paz en Corea. Temas como la inserción de varias empresas coreanas en Costa Rica, el aumento en cinco años del volumen comercial y futuros proyectos de cooperación entre ambas naciones fueron parte de la amena conversación que entablaron los legisladores presentes. Weha aprovechó también para pedir el apoyo de Costa Rica en la próxima firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur. En interpretar que la mejor manera de tener esa posibilidad de ser calificados con un nombre como de Suiza Centroamericana depende fundamentalmente de que nuestras acciones se fundamenten en el beneficio de nuestros pueblos, en el respeto a los derechos humanos, en una libertad de expresión, de participación política, en una solidaridad en busca siempre de políticas de cohesión social.